Hola, bienvenido, yo soy Mariby González y este es mi canal de manualidades. Si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y marques la campanita para no perderte nada. En el vídeo de hoy vamos a hacer un bonito trabajo de reciclado con una lata y unos palitos de brocheta. Vamos a hacer un jarrón con flores. Voy a extender pintura acrílica premium de American Deco Art en color azul primario. Lo voy a extender muy bien por la jelly plate con el rodillo para obtener una impresión sobre una cartulina. A las que no sepáis lo que es la jelly plate es este rectángulo de un material parecido a la gelatina donde se aplica pintura y se pueden hacer multitud de efectos sobre una cartulina como podéis ver. Ahora aplico color blanco y lo voy a extender con el rodillo para aprovechar el azul que ha quedado y seguir haciendo efectos. Voy a poner también esta cinta para producir otro tipo de efectos y así darle una decoración muy chula a la cartulina. Ahora voy a eliminar con este trozo de papel un poco de pintura y así se queda la impresión de la cinta de hilo sobre la pintura. Y ya con esta impresión pongo la cartulina de nuevo encima de la pintura y ahora veréis que efecto más chulo se queda. Fijaros que chula da. Con la pintura acrílica color verde hierba voy a decorar unas cartulinas para hacer las hojas. La cartulina que va de verde la voy a pintar por las dos caras. Con la pintura acrílica amarilla y este papel de burbujas vamos a hacer un bonito efecto para que el verde no quede tan liso. Vamos a hacerle un efecto al color verde. Por esta parte de arriba voy a poner el papel de burbujas que tiene restos de pintura y lo voy a marcar por esta parte de arriba. Fijaros que chulo queda. Bueno, con esta cartulina vamos a hacer las hojitas de nuestras flores. Y para las flores vamos a utilizar el color magenta primario. Vamos a hacer lo mismo, vamos a pintar la cartulina por las dos caras. Como aún queda pintura voy a darle la vuelta y voy a marcar de nuevo para que la pintura que queda sobre la jelly se marque sobre la cara de atrás de la cartulina. Levantamos la cartulina y como veis ha quedado impresa con algunos efectos muy chulos la pintura que quedaba en la jelly. Y ahora para hacer algunas flores azules voy a coger el color tinte agua cobalto. Y hacemos lo mismo, marcamos un lado de la cartulina, levantamos y volvemos a marcar la otra cara de la cartulina para que quede impresa por los dos lados. Con el papel de burbujas voy a hacer unos efectos de amarillo para que las flores queden también con estos puntitos que quedan muy chulos. Vamos a darle también un efecto amarillo a la cartulina roja para que las flores queden multicolores. Para pintar la lata vamos a utilizar la pintura Chalky Finish de American Deco Art en color carbón. En la cartulina roja y en la azul vamos a quitar las partes blancas, vamos a recortarlas y vamos a cortar unas tiras de unos 4 centímetros de ancho cada una. Si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y marques la campanita para no perderte ninguno de los vídeos nuevos que subo cada semana. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos a cortar unos flecos sobre estas tiras que habíamos cortado de 4 centímetros de ancho. Yo estoy utilizando una tijera de flecos pero si no tienes este tipo de tijeras no pasa nada, lo puedes hacer con una tijera normal. Para los tallos de las flores voy a utilizar 8 palitos de brocheta y los voy a cortar a diferentes alturas. Una vez cortado lo voy a pintar con la pintura Chalky Finish de American Deco Art en color fortuna. Ahora voy a recortar las hojas de mis flores en esta cartulina verde. Como veis muy fácil, simplemente dar forma de hoja con esta tijera de formas pero si no tenéis tijeras de este tipo pues simplemente con una tijera normal. Hacemos formas de hojas y vamos recortándolas. Vamos a recortar toda la cartulina entera formando hojitas. No tienen por qué ser todas iguales, unas más gordas, otras más alargaditas, otras más pequeñas y así vamos a recortar toda la cartulina completa. Como te decía, si no tienes una tijera con el borde dentado puedes utilizar una tijera normal y hacer unos dientecitos con esta tijera. En el borde cortar una forma así como dientecitos o también dejarla lisa. Ya tengo todos los elementos para ir formando las flores. Las tiras de flecos que había cortado serán la flor en sí y las voy a ir pegando en la punta del palito con silicona caliente. Las voy enrollando poco a poco en la punta del palito. Y para terminar de decorar cada una de las flores voy a agregar un par de hojitas. Ahora voy a hacer una flor roja. ¿Veis que fácil? Simplemente ir enrollando el papel y pegándolo con la silicona caliente. De esta forma voy a ir haciendo cada una de las 8 flores de los 8 palitos que había pintado. Si quieres hacer más flores puedes hacer las que quieras. Para decorar la lata voy a utilizar un trozo de cartulina también de la que habíamos decorado al principio. La he cortado a la misma medida que tiene lo que es el centro, la parte que tiene rayitas. Y la voy a pegar con silicona fría. También puedes utilizar silicona caliente para pegarla. Cortamos el trocito sobrante y rematamos. Ya tengo mi lata forrada, lo que va a hacer de jarrón. Y para terminar voy a aplicar una capa de barniz High Gloss de DuraClear de DecoArt por la parte exterior de la lata. Y ya tenemos nuestro jarrón con flores terminado. Fijaros que bonitas han quedado. Podéis hacer muchas más si queréis llenar por completo la lata. Pero bueno, yo creo que con 8 es suficiente. Pues nada, como siempre os digo, espero que os haya gustado. Y si es así, dejadme un comentario, dale a like y no olvidéis compartir el vídeo en vuestras redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!